En este Día de la Candelaria, no te quedes con el antojo de un rico tamal. Aquí te dejo algunas recomendaciones de lugares donde podrás disfrutar de este delicioso platillo tradicional, no solo en Tlaxcala, sino en el país entero. En México, hay más de 500 variedades de tamales, que son preparados a base de maíz y rellenos de una gran variedad de ingredientes típicos de cada una de las regiones, pues el tamal es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana. La palabra tamal proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto. Llegó el Día de la Candelaria y las personas que encontraron el muñeco en su pedazo de rosca de reyes el pasado 6 de enero deben invitar los tamales como lo marca la tradición. Por eso aquí te dejamos algunas recomendaciones para comer tamales en Tlaxcala. Tamales Mari, ubicados en la Plaza San Ignacio Nº 5, en pleno centro de la ciudad capital. Es un local que abrió desde hace 6 años y todos los días ofrece comida típica y ricos tamales de salsa verde, rajas y mole, los tradicionales, pero además de costilla, epazote, champiñón, huitlacoche y con pieza de pollo. Tamales de dulce los tiene de al menos 10 sabores, que son chocolate, piña, rompope, fresa, limón, coco, nuez, zarzamora, mango y durazno. Los tamales Maldonado se ubican en una carpa ubicada frente al Hospital General del IMSS en Tlaxcala Capital y desde hace 30 años son reconocidos por sus tamales de costilla, ya sea en adobo o en salsa verde. Este lugar abre todos los días de 7 de la mañana a 12 del día. En el municipio de Apisaco, Supertamales 504, ubicado sobre la avenida Ignacio Zaragoza de la ciudad de Apisaco, con el número 504 entre la calle Francisco y Madero y Aquiles Cerdán. Las especialidades son champiñón, queso con epazote y el original de casa es el sabor habanero. Pero si no te quieres enchilar, también hay tamales de dulce de 13 sabores, entre los que están queso con zarzamora, piña, choco vainilla, pistache y coco con arándano, entre otros. Este lugar está abierto todos los días de 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana y en fechas especiales se abre durante la tarde a partir de las 18 a 30 horas. Esto es todo por el video de hoy, yo soy Marina Nava, por aquí te dejo mi Instagram, nos estamos viendo la próxima.